Os presento uno de los clases que tenemos ahora mismo en stock para entrega inmediata. Se trata de un icono de la marca que viene totalmente renovado y se posiciona a la vanguardia de la tecnología, diseño e infoentretenimiento. Este vehículo en concreto cuenta con la línea MG y con una nueva pintura que se llama Verde Silver. Es una pintura metalizada que queda de película con el paquete noche. Ese paquete que incluye los espejos en color negro, marco de puerta en color negro y todos aquellos detalles que irían en cromados también los encontramos en color negro para aportar una mayor deportividad al vehículo. Los faros incorporan la tecnología Digital Light, que es la última tecnología en iluminación del vehículo y que además son faros inteligentes, adaptativos y con una potencia lumínica espectacular. La parrilla también viene totalmente renovada y a continuación os voy a mostrar la parte trasera. Los faros de este nuevo clase E hacen que sea un modelo inconfundible dentro de la marca, ya que encontramos un nuevo diseño donde encontramos el logo y que tienen un diseño espectacular. Además, si nos fijamos en el lateral, encontraremos que las manetas van enrasadas sobre la carrocería. Y si os ha gustado el exterior, esperad a ver el nuevo interior del nuevo clase E, donde encontramos la MBUX Super Screen, una triple pantalla sobre el salpicadero también para que el acompañante pueda visualizar contenido y además encontramos un nuevo sistema MBUX que es de lo más avanzado del mercado. Además, el sistema también hace actualizaciones propias, por lo tanto, ahora que estamos en Halloween encontraremos temáticas de este tipo. El vehículo además también incorpora un paquete deportivo interior con unos asientos deportivos y tapizado también deportivo AMG, así como un volante multifunción con todos los botones táctiles, donde además la parte inferior va achatada y que además aporta una deportividad aún mayor al vehículo. También encontraremos asientos calefactados, asientos eléctricos con memoria, techo corredizo panorámico y mucho más. Y si por algo decíamos que este coche está a la vanguardia del Infoentretenimiento, os voy a mostrar uno de los detalles que también ha incorporado esta nueva clase E, que es una cámara con la cual podremos mantener videoconferencias, así como también tomarnos un selfie. Pues bien, hemos preparado una oferta con el plan de financiación Alternative, donde con la entrada de 25.000 euros se quedarían cuotas de 489 euros al mes, IVA incluido. Si quieres saber más acerca de esta u otras ofertas, pueden visitar nuestra página web hmcrespomercedes.es, puedes también llamarnos por teléfono o bien escribirnos un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias y un saludo, os esperamos.